hola qué tal amigos de youtube y estamos aquí de nuevo ahora pues con la segunda parte de esta serie de doom y bueno ya tenemos claro el objetivo que restaurar el suministro las instalaciones con una novedad bastante interesante pues vamos a tener aquí la oportunidad de continuar con la exploración los secretos que pues en este mapa y más algo nuevo que veo es lo de las células de argin y veo aquí que nos colocan desafíos que serían como unos objetivos secundarios a realizar mientras hacemos las misiones la misión principal y que nos van a dar puntos de armas si los completamos entonces pues acá están algunos pues veo que están bastante fáciles de matar a los poseídos con un disparo de la escopeta y realizar cinco ejecuciones distintas a poseídos y encontrar tres secretos los secretos es como lo que veo siempre más complejo pero vamos a ver si una de las modificaciones que le habíamos hecho en el en el primer capítulo al traje de prátor nos ayuda bastante a encontrar más fácil los secretos suministro desactivado bueno aquí tenemos algunos poseídos que podríamos intentar para si podemos intentar hacer un reto parece que lo logramos no 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 hemos hecho no 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 matamos de un solo tiro a esos dos bueno vamos a ver qué suministro desactivado Listo, hemos hecho tres ejecuciones distintas Ah, pero la verdad que solo valen para poseídos Bueno, tenemos aquí esto Uy, ahí está el satélite Creo en la honestidad, especialmente ahora, que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo Todos los humores, los sacrificios humanos, el portal del infierno, los demonios, todo es verdad Mis hermanos y hermanas te lo agradecen, serás el primero Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros Desde ahora Bueno, no comprendo exactamente qué ocurrió ahí Porque Olivia Pierce era una de las que decía que no nos podían dejar salir de allá Entonces, no sé, parece que también está como convencida de que este plan va a funcionar, ¿no? Creo en la honestidad, especialmente ahora Listo, tenemos un automapa, o sea que ya podemos ver el mapa Y tener más claro qué hay por acá Los sacrificios humanos El portal del infierno Aunque hay como una zona arriba de nosotros, pero... No es verdad Pareciera como si estuviera explorada, pero no... No sé cómo se lleva ahí Primero Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros Desde ahora ¿Y esto dónde nos llevará? Escudo, ah bueno Ah, y es un secreto No solo era un escudo, sino era un secreto Pero no hay más No hay más, no hay más, a ver No, no hay más Este más... No entiendo qué será Este más aquí Especialmente ahora Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo Todos los humores No comprendo Ah no, eso está bien abajo, es como un bostiqui Ok, sigamos Los demonios Todo es verdad Mis hermanos y hermanas Creo en la honestidad Especialmente El falsa vivienda Es que no es un hombre Se lo enteró Todos los humores Los humores El mortal del mundo Bueno, parece que por acá no podemos ir Y... Lo más probable es que sea aquí que nos toque abrir o subir algo así A ver Ah... Nos toca el Vahar Igual que... En lo que será el nuevo muerto que... Especialmente... 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 ah no, si, ya, lo mate, completé uno de los retos al igual que en la anterior misión esto, esto nos lleva a algún, algún secreto ajá, mire ahí se ve que hay algo detrás de esto y es como un cuarto cerrado, unas escaleras, no sé por dónde llevará pero, ajá, mire y yo creo que la forma de llegar a él es como por aquí con esta plataforma que se ve acá que además hay un escudo ahí creo en la honestidad vamos a ver ajá todos los rumores, los sacrificios humanos ¿y ahí qué? el mortal del infierno supone que es como aquí pero no veo bueno, aquí está como un pedacito, una plataformita donde podemos como llegar, pero no la veo todo es verdad no creo poder no creo que se pueda alcanzar a saltar ahí uno ¿será que sí? serás el primero te sentarás junto a ellos al igual que y donde será el nuevo mundo que van a carregar para nosotros uy ahí está ajá mire una palanquita vamos a ver si hay algo más por acá creo en la honestidad no no hay nada más ay que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo todos los rumores, los sacrificios humanos sí ahí está la la, el sonido bueno vamos a saltar mis hermanos y hermanos te lo agradecen listo bueno lo que yo veo es que te sentarás junto a ellos al igual que bueno, acá hay vida por si no salen bichos como en la última donde donde me había muerto vamos a ver pasa, ajá uy qué pasa vamos a utilizar los tres tiros ay asómate amigo venga escuditos miren no gastamos nada de vida vamos a ver si hay por acá botoncitos que nos que podamos oprimir y de pronto otro secreto mmm a ver botones, botones más escudo más escudo pero no veo nada más no veo nada más no, no hay nada más no, hay nada más bueno, sigamos llevamos tres secretos y el reto dice que ay, qué pasó acá que debemos encontrar tres al menos para ganarnos un punto de arma lo que van a crear para nosotros desde miremos el mapa a ver hasta el momento que hemos descubierto todo, todo hasta el momento creo que de lo que llevamos recorrido se ha hecho continuemos vamos uy, y esos bichos qué creo en la honestidad especialmente ahora dice ingenieros poseídos veamos qué nos dice este monstruo base de datos ah, bueno acá en la base de datos nos aparece Vega que es como la inteligencia artificial de la UAC que que fue creada por Samuel Hayden que es el que ya también nos ha hablado antes que desde mi principio pues asumo que era como el malo pero ahora no sé, estoy confundido ahí con lo de Olivia Pierce monstruos, ingeniero poseído, bueno en los eventos de onda Lázaro las víctimas sufren cambios dramáticos en su oficina con la psicología interna y externa además del cambio de la composición de sus órganos internos entonces dice que las ondas de plasma de alta intensidad es lo suficiente potente como para fundir el metal a la piel ¿sí? entonces eso incluye artículos personales y se incrustan permanentemente en la víctima es lo mismo que pasa con los soldados poseídos que tienen un arma incrustada como al brazo y pues mire los sujetos que trabajan con tanques de acetileno o material de soldadura se puede decir que son los más desafortunados por eso es que explotaron con el disparo que les hicimos entonces toca tener mucho cuidado porque de cerca pues podrían ser bastante peligrosos ok punto de control veamos a ver presencia de moneta en niveles peligrosos bloqueo activo ahhh que bien eso estuvo muy bueno ahhh no lo mate quería matar a esos dos a la vez ahhh esta bastante dificil ahhh si hay bastantes si hay bastantes que paso? pero como fue eso? ay no puede ser ah por fin los mate ay no puede ser no no lo mire ah si 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 lo tuve pensé que no lo habian logrado ay que bien como es que se mueven algunos tan rapido ay este hijo de madre me la tiene montada muere matito muérete uff que buena como que ya, listo ay podemos descansar bueno nos gastaron el escudo pero la vida fue bastante bien y esto que acá habrá algo en secreto veamos el mapa no pero si hay una plataforma aquí arriba aquí arriba pero no se si se como llegar a ellas o sea esa plataforma allá arriba y acá hay otra y allá hay otra miren incluso creo que hay algo allá arriba perdón si se escucha en motos de fondo he intentado aislar lo mejor posible mi entorno pero no intenta reducir el ruido pero el ruido de los carros y las motos no y bueno acá nos salió una entrada codificada sobre las operaciones de recursos nada esperemos no entremos todavía no hay sea por acá allá algo y nos saltemos pero no, no veo nada o sea pues allá donde es ah pero si miren allá hay algo y como podré subir a esa plataforma por mitad no creo que se pueda subir después o si no, no lo veo no lo veo tan 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 lo veo bastante ay perdón lo veo bastante complicado no sé cómo pueda llegar yo allá mira si hay alguna forma en que pueda subir será que de verdad acá esto sube ah sí miren no pero estos cosas están bajando no aquí está subiendo no, no 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 encuentro el no encuentro lo que lo que puedo lo que el punto no sé no, no encuentro la forma de llegar allá arriba o será que si aquí no no ah sí, 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 miren ay por fin qué bien pero aquí quedamos igual no llegamos a ningún punto no, no llegamos a nada quedamos como igual pero sí hay algo allá ah, será que tendremos que subirnos por aquí ay no no, no, no no puede ser ah los demonios dejan caer más objetos de munición si los matas con la motosierra ah bueno, el problema es que no tenemos motosierra en este momento completa todos los desafíos de misión para ganar más puntos de mejoras de armas ok bueno, vamos a evitar subirnos ahí y mejor vamos a intentar bueno, vamos a seguir a seguir con lo que tenemos que hacer porque veo complejo este proceso de llegar allá que no veo la forma y para caminar por ahí pues ya he muerto una vez no quiero morir más veces ay, ay, aquí, aquí está miren ay, qué bien jajaja no me he dado cuenta bueno, y será que ahí puedo alcanzar a ay, sí uy, qué bien y ahora para dónde será que puedo alcanzar a llegar allá no, no creo que alcance veamos estoy ahí pero no creo que alcance a saltar lo suficiente como para lograr llegar ahí ay, sí, sí, sí lo logré qué bien, qué bien, qué bien pero no hay secretos aquí ah, pero si nos lleva a la plataforma de allá arriba podemos caer directamente en esa plataforma y en esa plataforma sí parece que hay que hay algo así que así que vamos ajá miren, allá hay un cuarto ey, qué bien qué bien, qué bien, qué bien qué bien pero bueno, esta puerta está aquí cerrada no se abre y no sé qué no era aquí donde yo estaba pues ay en la ONG 3 nos enorgullecemos de llegar bien a nuestros empleados cada uno, escogemos solo a la Florida listo para analizar, enfrentarte a nuevos desafíos convertirte en algo que nunca había soñado habla con tu supervisor para ver si cumples con los requisitos de la cosecha de arma bestia no, pero qué excelente miren, la motosierra es un arma cuerpo a cuerpo especializada a la que se accede pulsando G para usar la motosierra se requiere combustible cuanto mayor sea el demonio, más necesitarás cortar un demonio con la motosierra siempre dejará abundante munición o sea, se usa escoge pero necesitamos, necesitamos, qué combustible bueno, ahorita la probamos pero miren, allá hay otro cuarto entonces no no entiendo no entiendo hacia dónde entonces debemos ir porque veníamos de allá arriba pero no hicimos nada ay dios, parece que perdimos una zona, miren, acá hay algo arriba pero hay, hay un, un hay un qué, hay un dron de campo pero yo no lo vi si, o está debajo ah no si, si está aquí arriba tendré que salir de mí en la 11, nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados cada vez, escogemos solo a la flor y nada listo para progresar? enfrentarte a nuevos desafíos? convertirte en algo que nunca había soñado? habla con tu supervisor para ver si cumples con los requisitos de la noche no sé, hay algo raro en esto porque no veo la forma de llegar allá o sea salto, encuentro aquí esto, pero no veo la forma de pasar de este lugar, no veo la forma, no la veo, o sea llego aquí, aquí hay un botón, no esto no es, no es, no es no está iluminando, no está iluminando, no, no, no encontré, no encontré la forma de entrar ahí, no la encontré, y, pero miren allá hay algo, ven, pero no sé cómo llegar allá, es una zona alta, y solo se entra por aquí y no me deja entrar, ¿qué tendré que hacer? no, 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 algo acá está, no estoy haciendo algo aquí bien, no, fallé de nuevo ven, llegamos bájate de ahí que increíble muere, muere, y ahí murió, listo por acá hay una munición, listo, bueno, entonces a ver cómo podemos acceder allá, no encontré la forma, acá también hay algo, allá también hay algo, y no se puede acceder, debemos mirar, a ver todo por qué, acceso denegado, activación de estación de seguridad necesaria, no, entonces no se puede con esto, no se fue con esto, no lograma o Türkstaw delenado, se necesita un pase amarillo vamos a ver, a quién lo voto bueno ay, no, que va a estar pasando no, no, no no, entiendo y esos, esos tenemos que pasar por ahí, cierto? si, por acá esto es gasolina, oh y aquí por donde debo pasar? ah ok, por aquí allá, listo uy que bien bueno y que no podemos agachar? ah si, ya pensé que él se agachaba solo, listo aquí, esto no es un secreto, pensé que era un secreto pero no por acá si hay algo pero no, no me lleva ni de un lado, aunque veamos a ver pues si estamos aquí arriba pero no veo la forma de llegar, acá hay bastantes fichas de pretor y no encuentro la forma de llegar a ellas no, las encuentro bueno si bajamos para acá, que pasará? aquí volveríamos a ningún lugar donde estábamos, no? vamos a ver si algo de acá se abre no, no, nada está bastante complejo acceso deletado, se necesita un pase amarillo no, tenemos que volver no, tenemos que volver bueno ah bueno, entonces tenemos que bajarnos por acá vale, vamos a ver que acá hay más bichos acceso deletado, se necesita un pase amarillo no, pero donde estará ese bendito pase amarillo no lo encuentro, no lo encuentro otro acceso deletado otro acceso deletado a ver que hay acá miren acá hay otro lugar escondido, otro secreto ay no, no hemos encontrado nada que nos ayude a abrir todo esto allá hay un nido muy ensangriento acensor bloqueado uy presencia de módica en niveles peligrosos bloqueo activo bueno, dejemos a ver que nos tienen de sorpresa aquí a ver acACT es bloqueado también a ver allá hay un nido sangriento pero allá hay un nido sangriento no sé cómo Bueno, se supone que al liberarlo Voy a liberar a todos los bichos Listo, creo que ya no hay más Vamos a ver Vamos a ver Bueno, con eso recuperamos bien Vamos a ver Uff, lo logramos Y ahora Listo, se nos activa acá Bueno, pues nos gusta que le entro por ahí Pero intentemos buscar a ver si no hay nada por acá oculto Pero no, no veo nada Y según el mapa Pero si hay una ficha de pretor Pero no está aquí Esta es en una zona elevada De donde yo estoy Si la ven acá Y yo estaba ahí No entiendo, entonces, ¿cómo se llevará allá? O sea, es por esta zona Ah, bueno Posiblemente con el ascensor se llegue allá, ¿no? Porque Está aquí al frente mío Se podría decir Pero para llegar allá No sé cómo es Este es un bici que camina cada rato para todos lados Vida Bueno, por fin encontramos el... ¿Cómo se llama esto? ¿Un dron de campo? ¿Es esto? Sí Esto es para hacer mejoras en las armas, pero... Pero no entiendo Ah, solo para cambiar de nuevo No podemos hacerle cambios Por ejemplo, a la motocerra de nada No Dejémosla en nuestra rama quietica Y... Ah, y este acceso está... Está bloqueado Ahí tiene la tarjeta Maldito No sé si alguno se asustó con eso, pero... Bastante bueno No quiero entrar todavía aquí Quiero asegurarme de que los demás lugares se pueden abrir Había dos lugares más que yo podía abrir con el pase amarillo Entonces en ese caso Si fuera posible devolverme Bueno, vamos a ver qué pasa aquí Ah, vuelvo a quedar aquí abajo ¿Dónde estábamos inicialmente? En la UAC nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados Listo, entonces supongo que... Algunos de estos ya se podrán abrir, ¿no? No, pero no, no veo, no veo Acceso concedido Bienvenido a la instalación de la UAC en Marte Ubicada en el vasto cráter de impacto del llano de Gex Esta instalación de investigación y minería de última generación Va más allá de los límites de la imaginación a diario Uff, fusil de asalto pesado Es algo más que una simple dedicación a la UAC Es una entrega plena al futuro de la humanidad Gracias por tu servicio Veamos a ver qué nos tiene ese fusil Gracias a su munición de alta velocidad El fusil de asalto pesado es ideal para blancos que se mueven rápidamente Perfecto Con tal o simple debe ser bastante bien Esto no entiendo para qué sirve Debe ser vida, pero como la tengo todo Esto qué Bueno, pero con estas armas Significa que puedo ir a cambiar Ahora sí a darle un... A usar el tron de campo Para... para... para qué? Para mejorarla, ¿no? No, no entiendo Estoy bastante perdido Tengo que volver otra vez allá arriba Para darle uso al tron de campo y eso Bueno, a ver, ahora sí Vamos entonces a buscar el tron de campo Intentemos darle una mejora a esta nueva arma Y ver si de pronto ya se nos... El acceso amarillo Ya se nos facilita ingresar a algunos lagares Mire, por ejemplo aquí Ah, qué dije ¿Esto qué es? Granadas? No sé qué es Miren Control de acceso Bloqueo de área de efecto Un bloqueo por seguridad De los empleados de la UAD En contacto con el personal de seguridad Con pase amarillo o superior Parece que con esto vamos a lograr Abrir otros lugares que estaban cerrados Sí Parece que ya con esto Vamos a poder acceder a otros lugares desactivados Vamos a ver si podemos Ajá, aquí volvemos a donde estábamos Y entonces vamos a ir por nuestra... ¡Ay! Podemos entrar aquí A ver, ahora sí Uy, hay bichos acá Sí, se creíste en contra Uff, qué arma tan poderosa Ajá, mi amor ¿Qué quieres hacer, amigo? No entiendo A ver Acá hay algo, miren Uy, qué bien Bueno, en este mapa no ha habido más armas que en el anterior Un fusil de plasma Veamos El fusil de plasma se convirtió en el arma reglamentaria de las unidades militares Con el atendimiento de los aceleradores electromagnéticos Alimentados por Arjen Basada en el diseño de los dispositivos de plasma de alta intensidad de principios del siglo XXI Esta arma emite una salva rápida de plasmoides Que causan el blanco tanto daño térmico como por impacto Entonces, a ver Uy, acá tenemos algo más, miren Ah, pudimos acelerar a donde estábamos antes Para el punto de mejora de armas, miren ¿Qué? No, mentiras, aquí no era Bueno Bajemos por acá Estamos aquí Aquí hay unos bichos No sé dónde están Y acá hay una ficha de traje de pretor Para mejorar nuestra arma Nuestro traje, perdón No sé, ¿y esto qué? Acabe de haber algo, ¿no? Digo, pues, pienso Pero no, se fueron los monstruos ¿Y esta puerta qué? ¿Allá habrá algo más? No, pero no No aparece como si fuera parte de él Ah, no podemos No podemos continuar por acá Nos toca obligatoriamente Por acá Por donde hemos salido Listo, ahora sí Y vamos por ese punto de mejora de armas Eh, perdón No, por el punto de mejora de armas No, por el dispositivo Para poder Eh, hacerle alguna mejora al arma Listo Vamos a ver a dónde nos lleva Ahora sí, mírenlo Hola, amiguito Ah, claro Miren, podemos hacerles cambios A nuestras armas Miren Al fusil de asalto pesado Acopla una mira táctica Que permite hacer zoom desde objetivos Con el botón Izquierdo Perdón Derecho del ratón De la modificación de arma Me parece bastante útil Para objetivos a distancia Y pues tomando en cuenta Que es un fusil de asalto pesado Pues es lo más adecuado Que tengo una mira Y micromisiles Mantel punzado El botón derecho De la modificación del arma Para que aparezca un carry de micromisiles Pues es bastante útil Pero No, la mira táctica es más adecuada Ay, pensé que podía mejorar El fusil de plasma De buena vez Pero Parece que no Parece que no Uy, qué bien Esta mira es excelente Miren eso Que es un tan Increíble Listo Bajemos por acá Y volvemos a donde estábamos Ahora sí Creo que ya todo está hecho Excepto Ay, excepto esto Excepto ese cuarto ¿Cómo se entra ya? Esta vaina Es la que no me Mire, y allá hay una ficha de pretor ¿Cómo entramos allá? ¿Cómo entramos allá? De haber alguna forma Pero no No la encuentro Sinceramente No la encuentro Ya hemos hecho todo La verdad es que no No encuentro la forma De llegar allá Bienvenido a la instalación De la UAC en Marte Ubicada en el vasto cráter De impacto Del llano de gelas Ah, mire Parece que se llega Por un caminito Vamos allá De los límites De la imaginación A diario Como valioso empleado Tu lealtad A ver Aquí está El tron Donde estamos En el tron de campo Parece que había un camino Que nos dejaba allá Pero yo no lo vi No lo vi Parece que hay un camino Por medio del dron De campo Pero ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Ah, miren Creo que es aquí No, no, no Ay, Dios Caímos Pero parece que es por ahí Parece que tenemos Que colgarnos de ahí Y subir hasta esa esquinita Ay, no puede ser Que seamos tan malos No, no, no Parece que no No es por ahí Pero entonces ¿Por dónde puede subir? No ¿Cómo se puede llegar allá? O sea que estamos Haciéndole mal Y debemos subir Por otra zona No No, no, no No, no No le encuentro la forma Sinceramente ¿Será por acá? No Está bastante complejo Esto O si no Si es por la zona De los drones Pero No entiendo ¿Qué zona es esa Esquinita? A ver El mapa Nos muestra Que aquí Después de los drones Hay un caminito Pero Es que es como Un camino Cortado No sé No entiendo Pero acá hay un camino Lo hay Ah, mírenlo Exacto Lo teníamos ahí Y no lo habíamos No lo habíamos visto Lo tuvimos acá Todo el tiempo Mírenlo Pero 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 ¿Dónde debemos ir? ¿Por acá? Sí Sí Por fin Lo logramos Aquí Quieran Miren Miren Listo Tenemos otra ficha De pretor Y ya podemos salir Y eso Listo Ahora sí lo logramos Ahora continuamos por donde estamos Pero vamos a utilizar las mejoras que tenemos Veamos a ver Tenemos Cinco puntos para mejora de arma Tenemos el de Que reduce tiempo de carga de ráfaga Cargada Y recuperación Pero desde mi perspectiva La escopeta es mi arma preferida ¿No? Me gusta mucho esto de Esta Esta Este arma También pues lo de la parte del zoom Pero no No sé No sé No sé Estén todavía No nos Ah Porque no le hemos colocado ninguna mejora Pero Vamos a Mejorar aquí La La escopeta Creo que es una de las armas que Vamos a estar utilizando Bastante tiempo Creo que vamos a darle aquí en recuperación Velos Y para 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 que Para lograr Este de carga rápida Necesitamos Cinco puntos Vamos a ver al traje de pretor A ver que podemos mejorar Tenemos dos puntos de traje Para el traje El escaneo es una Podemos mejorarlo Ah Tenemos otra cosa Destreza Afectar la velocidad de algunas acciones Cambia de arma más rápido No sé El escaneo de zona me interesa para seguir encontrando los secretos Mire la brújula emitirá una pulsación cuando esté cerca de zonas secretas Hagámosle Y de últimas para poder tener esta necesitamos tres puntos Y nos dice que en los objetos de exploración aparecen en el automapo automáticamente Qué bien Listo Continuamos Todos los empleados de agua argentina en previsiones médicas frecuentes para asegurar que su capacidad de producción no se vende Ay, qué pasó? Viento, 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 no Bueno, y aquí Por donde No sigue Ah, utilicemos la mira Para eso es, ¿no? Uff Viento, viento, no Viento, viento, no Uy, que bien controla la pared, me gustan esas Uy, ¿qué es esto? Ay no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Algo me está? Vamos por esa vía, vamos por esa vía Uy, ¿qué bien? ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto que puedo golpearlo? Versículo Uy, qué fuerte me vuelve ¿Cuándo se fue? No, 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 no ¡Suscríbete! ¿Dónde estará el otro? ¡No lo veo! ¿Todavía hay más? Voy a hacer calmo esto No, no lo veo, no veo si hay más Veamos el mapa, me parece que por allá arriba hay un secreto Sí, hay un secreto por allá, aunque no es que sea un secreto, parece que al igual nos toca obligatoriamente subirnos por allá arriba Bueno, pues vamos a ver ¡Ay, qué hice! ¡Suscríbete! Bueno, la musiquita está buena, pero lo pone aún no tenso Bueno, listo, tenemos que ir Parece que este era el man que faltaba Sí, era él el que faltaba Ah, aquí podemos usar ascensor, pero no entiendo, entonces, ¿todo esto para qué? Veamos, vamos a ver por qué puede que esto sea un secreto A ver qué hemos recorrido acá Miren, miren lo que nos falta Acá hay algo delante y allá hay un secreto Y para llegar a él nos toca irnos por este camino y no usar el ascensor Sí, porque... Bueno, no sé Acá hay varias cositas que no comprendo Bueno, allá uno se puede subir Para llegar allá, parece Y por acá también se puede uno subir para llegar allá Pero no sé aquí cómo se llegaría allá Es imposible No, no encuentro, no veo Hay algo por acá Pero sí, miren, allá hay algo Y lo más peor es que dice un secreto Pero bueno, pues... O sea, vamos a ver por el ascensor O intentemos... Subir por acá No Que sería interesante subir hacia allá Por medio de esto Ah, no, no se puede En verdad es imposible Pensé que sí se podía No, no se puede Entonces... Continuemos... ¡Suscríbete! 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 ¿Algo se movió? ¡Aja! ¡Ah, mire, mire! La plataforma se movió. O sea que lo más probable es que podamos... Estoy bloqueando tu acceso al escáner de las instalaciones. Ven al terminal de Vega y te daré lo que necesitas. ¡Ah, este señor Samuel ahí tienes un problema! Creo que ya podemos subirnos, miren. Donde ahorita no podíamos entrar, subir. Ahora sí podemos. Si se dan cuenta. Bueno, ¿esto será un secreto o qué? Sí, sí, sí. Acá hay algo. Miren, incluso estamos... ¡Ah, no! Arriba de nosotros. Hay un muñequito. Y ahí... Pero no nos muestra ahí el camino. Parece que el camino es por aquí. Pero no veo cómo llegar ahí. Ahí nos muestra como un bordecito por donde uno puede irse. Parece que es por la misma ventana donde estamos. ¿Por esta ventana? No. No, no, no. No, no, no. Pero aquí... Aquí parece que nos podemos subir a algo, no sé. Está arriba de nosotros ese... Ese es secreto, pero... Pero... ¿Cómo llegamos a él? ¿Habrá algo más que tengamos que oprimir por acá? Veamos... No, no, no. No hay nada. No veo... No veo... Forma de... De llegar allá. Ahí sí, complicado. ¿O será por la otra ventana? No, ninguna de las ventanas está rota. Ah, miren. Aquí está. Pero... ¿Y cómo llego hasta allá? No, no, no. Ahí... Parece que ahí espero para que volvamos a bajar. Pero no veo la forma de llegar allá. No, no, ahí es para bajar. Entonces por acá debe estarla. Pero no la encuentro. ¿Será que tendremos que bajar por el ascensor? Intentémosla ver. Ah, sí, miren. Parece que podemos subir usando esto. Alguien nos está disparando. Uy. Espérenme, espérenme, espérenme. ¿A dónde es? Ah, miren, miren. Aquí está. Eso. Eso, eso, eso. Y... ¿Aquí será por acá o por dónde? Pues parece que... Veamos de todas formas que hay aquí. Ah, no, no podemos. Acá no hay nada. ¿Y aquí qué? Wow. Tiene bastante potencia para dispararme hasta acá. Tengo que seguir por acá. No. Esto debe ser la puerta por donde caemos. Vamos. Ahora de nuevo quedará. ¿Dónde estábamos ahorita? Ah, no. Entonces por acá va a estar el muñequito. Ah, miren, 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 miren. Sí, es por acá. Aquí está. Nuestro amiguito. Hola, amiguito. Alcá. Es el muñequito. Y bajemos. Aunque esperen. No nos falta nada de ese mapa. No, ya el muñequito listo, listo y preparado, ahora sí, vamos a matar más bichos. Bueno, los bichos estos me dejaron con poca vida, me toca tener mucho cuidado con ellos, todavía ahí, pero no los veo, y vamos a ver si ya completamos toda esta zona, nos parece que sí. Listo, entonces parece que nos toca por aquí, pero no, aquí quedamos atrapados, no, aquí no podemos hacer nada, entiendo, entonces para qué me metí por acá, ok, por acá, por aquí, y por aquí. ¿Dónde estábamos? Oh no, oh sí, sí, sí estábamos allá, y allá qué hay, pero, ah no, allá ya estuvimos, bueno, lo que yo veo es que hay que seguir el camino que nos dice acá, no hay otra. Ah, tenemos que bajar por ahí, ay no, 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 pero cómo podemos, ay no puede ser que nos hayamos caído todo esto. Uy, eso, pues, es que. Están bastante, bueno, y esto qué, no lleva algún, no, no lleva ningún secreto, sigamos. Bueno, punto de control actualizado, y ya estamos como cerca de la zona final, o eso es lo que parece, sí, ya estamos cerca del punto final, o bueno, cerca del objetivo. ¿Cómo se abrirá esto? Claro. ¿Algo aquí la tiene que abrir? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pues, este cuarto qué, algo lo debe abrir, pero no veo qué, ¿será esto? Con eso abrimos nuestra puerta No sé, debe haber alguna forma de entrar ahí Y lo más probable es que sea un secreto Nos toca explorar todo Para asegurarnos de que De que podamos ingresar Ah, miren, ya se abrió Ya está en veo Ajá, miren esto Ah, munición Pensé que había algo más No, no hay nada más No hay nada más, no hay nada más No, ¿por qué? Bueno, según el mapa Miren, acá hay una fichita de pretor Y nos toca dar la vuelta Nos toca por este mismo lugar devolvernos Y mirar hacia allá Hay más bichos por acá Estos bichos son Ese escudo Ay, no puede ser No puede ser que me haya matado Pero, ¿cómo? ¿Y ese escudo cómo se les... Se les destruye? Ah, ¿cómo podría ser la forma de matarlos? Pues yo veo que quedan por atrás descubiertos Pero entonces Ah, no sé Ah, no sé Veamos que no sale sobre ese monstruo porque en el códice Que nos dice como lo podemos derrotar, el guardia poseído Muestran las estrategias de combate más elaboradas entre todos los humanos poseídos Incluido el avance con escudo hacia el enemigo y maniobrar para evitar el flanqueo También son capaces de soltar el escudo para adoptar una posición de disparo más precisa A costa de reducir su protección O sea que lo más probable es que nos toque esperar en el momento el que vaya a disparar y atacarlo Porque no sé cómo más o tirándole una granada Esperemoslo Ahí es Sí, parece que toca atacar los útiles, o sea pues por los lados Es como la forma más adecuada Y aquí está una ficha Otra de pretor Qué bien, qué bien Y miren aquí que hay La munición, eso es bueno, buenísimo Continuemos Si hicimos todo Parece que Nos faltó un secreto Pero no, no veo Ah, de pronto esté por aquí En este pedacito del mapa Sigamos Ah, sí Miren Miren Cuando se le pone rojo el escudo Eh, con un disparo Bueno, llamarlo Un disparo Bien potente Parece que pierde Cuando se pone rojo es como la forma de Destruirle el escudo Ya, de destruirle el escudo, ¿no? Y aquí Bueno, aquí es Veamos a ver qué hay acá, ¿no? No, pero no hay nada raro ¿Será que por acá es donde podemos llegar al Al secreto, ¿no? No, no veo nada extraño Ah, pero sí Miren, miren Mi muñequito está allá Pero No nos muestra cómo llegar Está bastante alto Pero, bueno Vamos a ver aquí cómo se va Bueno, parece que usando estas cajitas Nos subimos Y Ah, llegamos al secreto Sí, mírenlo Mirenlo, mírenlo Mirenlo al muñequito Y lo encontramos Miren eso Es como Como de bronce Como plata Como bronce Como de oro Y obtenemos otro punto de mejora de armas ¿Cuánto necesitamos para el Para mejorar al máximo la escopeta? Cinco No, tenemos tres Espera, o sea que tenemos todos los secretos Sí Pero excepto este de las células Sargent Y todos los desafíos ¿Qué más habrá por acá? No nos muestra nada Y no podemos abrirlo No, parece que Obligatoriamente tenemos que ir al objetivo Y así abrirlo Es un regalo Acéptalo Te dará fuerza Y te ayudará en tu viaje Si soportas el pico de energía Bueno, al fin que este Samuel Hayden está experimentando con nosotros O es malo O es bueno ¿Por qué nos ofrece todo esto? Uy, ¿qué pasó? Aumenta de forma permanente la capacidad máxima de salud Ah, o sea Con la Esa es la tal Celulargen Con eso podemos mejorar Algunas Solo una opción ¿Aumenta de forma permanente la capacidad máxima de munición? Pues Es bueno Pero Nunca me he quedado tampoco en totalmente cero de munición La armadura sí lo considero necesario Porque muchas veces ya Como han visto Me han matado Tanto en la misión anterior como esta Aunque la salvo es como mejor, ¿no? Aumentemos la salud Lo que acabas de introducir en tu sistema es energía Arjen pura Parece sentarte bien Voy a desbloquear el resto de las células de Arjen de las instalaciones Dale lo que quiere Han fallecido 61.337 miembros de la base El 81% del recinto está bloqueado Y la presencia demoníaca en la base de Marte es crítica Según los registros del Dr. Hayden La invasión comenzó en las instalaciones Lázaro Al parecer Se activó una onda infernal Que transformó al 64% de los empleados de la UAC En las criaturas que diambulan por las instalaciones El resto murieron a manos de los demonios que Olivia Pierce liberó de sus celdas Creo que debería disculparme por lo que ha sucedido aquí Algunos de mis empleados han ido demasiado lejos La causa de todo esto es Rivia Y creo que tendrás que ocuparte de ella cuando llegue el momento Puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación Pero debes saber esto Explotamos el infierno y sus recursos Porque era lo más conveniente para la humanidad Lo que ves ahora en esta instalación Es el precio del progreso Pero a eso ahora no importa Hay una emergencia en la fundición Los reguladores han sido destruidos Y la temperatura del núcleo se está desestabilizando Han invadido las instalaciones adyacentes Si no reactivamos las turbinas de ventilación No sobreviviremos a la fusión del núcleo Bueno Lo que me van a entender es que sencillamente Bueno, las células Sargent no me hacen daño a mí Antes me dan mejoras No me convierto en un monstruo Y Samuel Hayden no parece el malo sino Olivia Pierce Pero no sé No sé Hasta ahora creo que los dos Desconfío de los dos Pero sí Nuestra vida mejoró Con la célula Argin Está en 125 Entonces Pues continuemos Supongo que ya podemos pasar aquí Y por fin Como que logramos nuestro objetivo Lo logramos Creo que Cogimos todo Qué bien Y salimos Bueno Esto ha sido excelente Este es el fin de este segundo capítulo Espero que les haya gustado bastante Recuerden seguirme Suscribirse al canal Comentar Contribuir a él A su desarrollo A su mejora Espero les haya gustado el video Y que todo marche muy bien Y nos vemos en el tercer capítulo De esta gran aventura A descubrir secretos Y a matar muchos Muchos demonios